Música Hola gente, soy el rompillo En este video vamos a jugar Among Us Bueno, pero solo voy a grabar unas partidas Y solo voy a poner las que me toquen impostor Bueno, ahora os dejo con la primera partida A ver Bueno, voy a jugar esta partida La primera Bueno, pues me meto en otro Ya, ya está Bueno Ahora voy a esperar a que inician Que seguro que tardan media hora Como la mayoría de las partidas que juego A ver, bueno Bien, impostor, vamos Bueno, ¿por qué he caminado tan lento? No lo sé Voy a ir hacia la electricidad A ver si hay alguien Supongo que no No, no hay nadie Pues me voy a meter en la ventanilla Esta trampilla A ver, ahora aparecerá gente ahí, ¿no? Si, los dos otros impostores A la quien han matado Genial Ahora habrán matado a alguien Luego echarán a uno de los tres Quedamos cuatro tripulantes Y tres impostores Si echan a un tripulante Pues ganamos la partida Yo voy a votar Es que no me deja mandar mensajes Que no me deja ¿Por qué no me deja? Bueno, yo voy a ir de todo Y esquiva Ahora esperar Seguro que echará un tripulante Porque sí Van a echar un tripulante Seguramente A ver Si echará un tripulante A Isa dice No, A Isa es tripulante Ahora va a terminar la partida Qué pena Ahora Ahora Echará una Isa Bueno, cuando termine De votar No sé qué significa eso Bueno, venga A ver Si la termina la votación Esta Yo voy a echar Este Al No sé cómo se llama A ver ¿Para qué sirve esto? Yo no sé Para qué sirve Salió hace poco A ver Victoria Bueno Ahora A ver si me toca impostor La siguiente Bueno Me voy a meter En otra partida más A ver si hasta me toca impostor Bueno Pero Seguro que me está atorando Iniciar Cuatro horas y media Como casi siempre Bueno No sé si Sí Me voy a cambiar De color verde Me voy a poner Primero voy a ver Otro gorro A ver Si me pongo Pero No A ver A ver Me No Mejor No me pongo No debe cambiar Bueno Sí No sé Es que no Ahora Sí Ahora Sí Me cambio Ahora enseguida Sí Creo que me voy a cambiar Pero no lo tengo muy claro Pero voy a cambiármelo O eso es lo que voy a intentar Cambiármelo Claro Pero Bueno A ver Eh ¿Qué? ¿Están hablando en inglés? No entiendo mucho Mejor no me pongo el verde Pero Esto A ver A ver Que me toca Que me tocará Que me tocará Impostor Bien ¿Por qué en todas ahora En vez de caminar rápido Como era antes Camina tan lento Que parezco una tortuga ¿En serio? No Ahora Ahora la llamada de emergencia Ahora ¿Qué pasará? Echará un tripulante Que creo que solo quedan cuatro Y luego ganarán los impostores Como antes Ala Pues sí Van a echar un tripulante Seguramente Van a echar un tripulante Y otra partida más impostor Otra partida más ganada Seguramente SXB A ver si SXB Es tripulante No Es impostor Pero no lo van a echar Porque ya han botado todos Bueno Ahora esperar Van a tardar Como cinco años y medio Yo creo Como casi siempre Pero Voy a esperar Un poquito A ver Cuánto Tarda Tres años y medio Como suelen tardar Pero da igual Ahora esperar Bueno Voy a hablar De algo Bueno A ver Bien Por fin Van a echarle a un tripulante Y otra partida más Ganada Victoria Genial Ahora me a meter En otra Me a meter En otra A ver Me a meter Qué impostor Me meto en otra partida A ver si en esta No me tengo que meter En serio He entrado en una partida llena Bueno, da igual Me meto y ya está Inician 4, 3, 2 1, ya, bien Está iniciado rápido Impostor A, yo solo, bien Así no tengo No echan a los tripulantes No echan a los tripulantes En esta voy a intentar Conseguir matar a alguien en esta partida Pero Lo voy a intentar No consigo pasar por ahí Claro, porque no se puede Normal, lo voy a meter No mato, 3, 2, 1, ya Vale, venga Nos metemos por la ventanilla No, me han pillado Me han pillado Me han pillado Qué pena Me van a echar Así Si yo como se los encuentro suscriptores Subo a Fortnite O Minecraft O Rocket League O Spider-Man O cualquier juego El que digáis El bombillo El bombillo El bombillo Pero no me dejan mandar mensajes Porque iba a poner Ya no me acuerdo ni lo de que iba a poner Bueno, me echan Genial Bueno No está tan No estoy Está pateada por lo menos He conseguido matar a alguien No El bombillo El impostor ¿Por qué hacerse ir con la mano? ¿Por qué? Sí, estoy bien ¿No? Sí, te estás quemando La, la Bueno Con estas partidas Os dejo con el vídeo No olvidéis darle like Suscribiros Y compartirlos Adiós